Tiene la palabra el asambleísta Johnny Lavallin. Muy buenos días. Inicio dándole gracias a Dios. Señor presidente encargado, compañeros asambleísta, hermanos migrantes a quienes represento por Estados Unidos y Canadá, mediante la resolución del Pleno RL guión 2023 guión 2025 guión 010 dispuesto por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, se realice la fiscalización acerca de las políticas públicas, programas, planes, proyectos y servicios que lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, en relación a la defensa, garantía y promoción de los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Y hoy estamos aquí para analizar el informe. El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda asistencia en temas sociales, comerciales, financieros y legales para ecuatorianos en el exterior y sus familias, así también asesoría social y comercial, financiera y legal a migrantes ecuatorianos de forma gratuita. Trabaja en la capacitación para el emprendimiento, estrategias y campañas de comunicación para prevenir la migración riesgosa de la población ecuatoriana y atención a ecuatorianos en situación de vulnerabilidad. Siempre he hablado de la necesidad de innovar y felicito a la ministra por el gran trabajo que desempeña. La digitalización de los servicios permite a los ciudadanos apostillar documentos con firma electrónica de manera inmediata. El sistema de turnos web optimiza la experiencia de los ciudadanos y la eficiencia de la administración. El sistema de información consular chatbot brinda asistencia, soporte y respuesta en tiempo real. Y ahora se pueden realizar servicios notariales online en el exterior. Además, Cancillería, de acuerdo a los protocolos, ha brindado atención a personas en situación de vulnerabilidad con repatriación de cadáveres, búsqueda de personas desaparecidas, tráfico y trata de personas, retorno de personas. La Canciller impulsa el programa Nuevo Ecuador, que busca fortalecer la prestación de servicios consulares, promueve la integración e inclusión y mejora de las capacidades de los migrantes ecuatorianos. Para ello, se cuenta con varios programas. La digitalización de servicios, consulado de casa, consulado móvil y balcón del migrante. Señoras y señores asambleístas, está claro que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un gran trabajo a favor de los migrantes. Cuenta con 47 embajadas, seis representaciones permanentes en organismos internacionales y 68 oficinas consulares y se han implementado servicios para que los ecuatorianos en el exterior puedan ejercer de mejor forma sus derechos. Por lo que el informe concluye que el ministerio ha cumplido con la gestión internacional, protegido los intereses nacionales y de sus con nacionales, ha mantenido la armonía ante los estados receptores y ha velado por los intereses legítimos de los ecuatorianos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra.